Yes, yes, West, 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 West Baby Aldo on the beat Muitas veces te lo he dicho loco que no somos chiches El regreso del guanaco loco con ese caliche Oviéndole las bitches, sanaba bitches Y al cerote que me caga el palo pues le dejo stitches A mi nada me pasa, Zanzibar en la casa Y tu estilo sigue siendo raperito guasa guasa El flow que yo les tiro es el que los amenaza Porque cuando yo le meto, se mueven todas las masas Mejor ponle pausa callado, te ves mejor Como la movie de Nicky, ya llegó el ganador Causándoles terror, representando al salvador De costa este al oeste, seguro que les moleste Es el regreso del gigante, con un flot de elefante Dudo que ustedes me aguanten, mejor cuelguen ya los guantes Washington, the Bay Area, True Chow G, YNS, dímelo Dímelo, dímelo, si como no, es YNS con ese loco True Chow Q-O, dímelo, de sorpresa si fue hasta Washington Dímelo, dímelo, si como no, es YNS con ese loco True Chow Q-O, dímelo, de sorpresa si fue hasta Washington Dime el suficien, hijo puta, el que te asusta Con el diablo, lo se introduzco y la fusta Derrite tu cara, recontrulla, eso se cultura Yo mente a los madrugas, no hay manera que le huyan Es que mi flow, lo desayuna La pajama, la bernura, la lectura de la pura Hay calentura en la rajadura Con la dura, mis canciones, no hay nadie que le reparta mi escritura Ese mentira le pierde un fucking velo Es raperos y flageros que le meten como lápiz los mineros En los tiempos de los atentos, muchos de ellos eran salteros Uno en polio, le meto flot pa' nochero Reventa hielo, calla nieve como enero Le presento zapatero, que le trina todo el hormiguero Ando junto al palabrero Tuchu Tiki, aún de mi guerrillero Dímelo, dímelo, si como no Ves guayenes con ese loco trucho Q-Bow, dímelo De San Francisco hasta Washington Dímelo, dímelo, si como no Ves guayenes con ese loco trucho Q-Bow, dímelo De San Francisco hasta Washington Dímelo, si como no ¿Ves guayenes con ese loco trucho de la ciudad? Dímelo, si como no Dímelo, si como no Dímelo, si como no De San Francisco hasta Washington Dímelo, si como no C-Bow, dímelo Música